MK1 Bueno chicos, estamos acá en un nuevo día, estamos acá en MK1 Mortal Kombat 1 Vamos a empezar el modo historia Vamos a jugar Juegué dos partiditas con Falle de Golucal en Versus Contra la máquina Estuve calentando 3 partiditas Y bueno, ahí está, no quiero pelear más Vamos directo a la historia Y bueno, ya quiero empezar Ya está a hacer una serie Ya vamos a empezar a jugar Tanto Llevamos Pongo dificultad media Amigos, su paciencia está a punto de ser recompensada Guardé lo mejor para el final Hace poco descubrí una palacea de un poder inigualable Pronto estará en todos los hogares del mundo externo Este elixir se elabora a partir de una antigua receta Lleva flores de patria Lleva flores de patria Néctar margoviano Y polvo de dientes de dragón arcticana Todo esto y más Imbuido de una poderosa magia lecoreana Los habitantes de un pueblo del siguiente cantón Compraron esta cura milagrosa Y de la noche a la mañana Toda enfermedad hasta el Tarkat Desapareció Ahora bien Una magia con semejante poder es cara Se deben estar preguntando ¿Me la puedo permitir? Pero deberían pensar Si pueden permitirse no tenerla Mientes Shang Tsung Tus curas son inútiles Lo siento Tú eres Alguien tan tonto como para haberte creído Mi hija estaba muriéndose cuando viniste a mi granja Me prometiste un milagro y te di todo lo que tenía Pero días después Ella murió Eso es imposible Mi magia no podría haberle fallado No hubo magia alguna Le di tu elixir a una maga imperial Y sabes que dijo Que no es nada Solo te demoran La maga se equivoca Uy 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 ¿Quién será ese carbita? No No me digas que vamos a hacer Shang Tsung Al inicio de la pelea Y vamos a ir contra estos No, al parecer no Ay No 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 Es un Es un Es más fácil que los aldeanos se pierden de un viejo Esta es crónica Yo me vi creo que en los primeros Diecisiete minutos de historia me parece Que allá salieron una previa Si buscas restitución No tengo nada Que haga el primer capillo nada más Ni siquiera estaba terminado En el gran brujo Que ahora solo finge ser Una oferta generosa ¿Por qué yo? Tu resiliencia es única ¿Quién más podría subsistir Viajando por lo más remoto del mundo exterior Vendiendo curas dudosas Y magia falsa Subsistir Apenas puedo sobrevivir Tu mereces algo más Vivir entre reyes No entre campesinos Pero desde que naciste Siempre conspiraron contra ti Aquellos que temen Lo fuerte que podrías llegar a ser ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres? Soy tu liberación Shang Tsung Únete a mí Y pondré los reinos a tus pies Ahora Mortal Kombat 1 Que buena cosecha Sí Es una bendición ¿Preferirías morir de hambre? No Claro que no Pero hemos trabajado en estos campos Desde que éramos niños En 40 años Seguiremos aquí Encorvados y débiles Como el viejo huevo Desde que te conozco Tu sueño siempre fue abandonarte ¿Por qué no puedes ser feliz aquí? Nuestros ancestros lucharon en grandes guerras Murieron con honor y gloria Se contarán historias sobre nuestras Grandes aventuras por generaciones Quizá no sea glorioso Pero lo que hacemos Beneficia a la aldea Lo sé Pero está mal querer algo de emoción Si eso es lo que quieres Sugiero que apostemos Un aseme con la señora Bo esta noche El último en llenar el carro paga ¿Trabajas más rápido que yo? ¿Es de fuente? Acepto Raiden Bueno Un pequeño entrenamiento al parecer Y no se sabe quién ganó Eso es increíble Muero de hambre Me pregunto qué preparará a la señora Bo ¿Para ustedes? Lo que quieran Gracias, señora Bo Nos malcrian Como los hijos que nunca tuve Han practicado lo que les enseñé Cuando podemos La cosecha no deja tiempo para las artes marciales Desde que empezaste a hablar con Lau Solo pusiste excusas Si no te preparas Tus preparativos no funcionarán Bien No lo olvidaste Ya veremos si te preparo algo especial esta noche Qué bueno que tú pagas La señora Bo está tan enojada Que seguro nos cobrará más Yo pago Tú terminaste al último Pero entregué primero mi carro ¿Entregar? La apuesta era llenar Eso no es lo que yo recuerdo Así son las cosas, ¿eh? ¿Qué te parece si arreglamos esto de hombre a hombre? Espera, ¿te refieres a luchar? Sí Aquí mismo Ahora Ahora La señora Bo puede mirar Y criticar nuestra forma Al mejor de tres Eso no soy genial Muy bien Debemos ser cuidadosos La señora Bo nos echará si adaptemos algo Esto terminará antes de que eso ocurra Te derrotaré en un instante Ok, primer combate contra Raiden Vamos a un lado Muestra sus habilidades Raiden ya no es el que conocemos siempre Ahora es un viejito Ya no es Lord Daiden Es Raiden Un nuevo que ya no es veterano Un jovencito ya Y la verdad no me hace mucho la saída ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esto no va a ser Ok este no está teniendo muchos tiene muchas habilidades por lo que yo tiene solo 3 pero en la primera ronda ya tomas que ganar madre mía ok ok acá ahora Raiden se puso las pilas ahora Raiden se puso las pilas la verdad me gusta mucho los gráficos están muy bien sobre este Mortal Kombat y quiero ver como ve la historia porque yo solo me vi esta pelea después de que viene hago un Kotlin 4 y después no más pero quiero ver como continúa la historia pero que sienta que me va a gustar mucho aún me venciste ya llegará el día Sigue creyéndote eso tenías hambre todo estaba delicioso todo estaba delicioso señora Bo gracias Raiden siempre es un placer cocinar para ustedes señora Bo los Lin Kuei esperan su respuesta estuve ocupada Smoke los Lin Kuei los trajes han cambiado los trajes han cambiado ¿qué hacemos? estar listos señora Bo es una decisión simple o paga nuestra protección o pone este respetable lugar en riesgo no tendrás nada de mí señora Bo tomó una mala decisión es una anciana es una anciana para ok a ver esto dale a ver Smoke no te tendrías que haber metido con un Lau de Raiden porque los contra de un tal Agustín se te va a matar jajajajajajajajajajaja es que no sé esto es muy extraño son como si fueran los Lin Kuei yo iba a decir si era algo pero no fueron como... ¿cómo se llama esto? No sé, como si fueran villanos. O sea, tipo, ¿no quieren la protección? ¡Listo, dejala! No quieren la protección. Después si le ataca a otra persona, bueno, ya está. Pero, si no quieren la protección... Pero dijo, no, no, no quiero la protección. Si vas a tener en riesgo, destruyamos el lugar. ¡Está en riesgo! Pero en riesgo de ustedes no se referigen. Se estoy dando cuenta que cada personaje tiene miedo a vida. No sale ningún ataque. No tiene ataques. No tiene muchos orales. Pero bueno. Entre todos está bastante bien. Me gusta el diseño de Moxie. Lo que no me gusta es el diseño de Sub-Series Scorpion. En mi opinión, hay mucho mejores. Antes de todos. En mi opinión. Sub-Series Scorpion. Sub-Series Scorpion. No se mueva. No se mueva. ¿Cómo lo hace? No tengo idea. Interfieren en los asuntos de los Lin Kuei. Márchense o enfrenten nuestra ira. ¿Abandonar a la señora Moxie? Ni de chiste. ¡Uy! ¿Qué te dice Scorpion? ¿Quieres más? ¡Me sobran! Debes de huir dentro de su odio. Lamentarás haberte cruzado con los Lin Kuei. ¡Bardet! Me parece que los Lin Kuei están medio nerfeados. Yo por lo que sé están medio nerfeados los Lin Kuei. No, no. Siento que también. No, porque... Tipo, para que le gane Kung Lao y Raiden. Que Kung Lao en mi libro de historia. No entrar en uno de los personajes más poderosos. Y Raiden, bueno, Raiden capaz sí. Pero no esté Raiden exactamente. Tipo, estos son novatos que están intentando... Mejorados sus habilidades, yo qué sé. Están disfrutando la vida, en sí. Pero a nadie en los Lin Kuei, que se supone que tienen poderes, o por lo menos, el tercero de... el maestro de hielo, el gran maestro de Lin Kuei. Y Scorpion no sé si tiene poderes de fuego. Bueno, sí tiene poderes de fuego, como en los casinos. Pero... Y estos dos que no tienen ningún poder y están atacando a señor Marge, ganarles es medio frío. O sea, ¿por qué tengo de cameo a Raiden? Si Raiden no estaba contra Sub-Zero. O sea, el disco... No quiero más a Sub-Zero que vengo por acá. No es extraño. No me va a pasar en ninguna habilidad. No. No tiene habilidades prácticamente. No sé cómo se encantan, la verdad. Soy... Pero no sé cómo se encantan. Lo que diría es que... tendría que saber. Muerte. Eres tú quien lamentará cruzarse conmigo. No, no sé cómo se encantan. Y hasta acá me quedé en la historia, porque por lo que vi en la previa, era intactada y después no había nada más El gran maestro vi en 4, este es discante si no me equivoco, la score primero, pero, pará, pará flaco, dejá de spamear eso Pero, uy 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 uy, pero como es, tengo que ver con que botón, con que botón, no, con R2 no No entiendo con que botón, me encanta, con R1 no, con L1 no, para mi es con triángulo, eh Uy, ay me suena, ay me suena, ay me suena Uff, pero si que hay sangre de algo Ah, subtero Ok, subtero va a ser complicado Ok, ok, ok Pero ahora este es B-Han, y, bueno, tiene la B-Equalidad No sé, es medio, porque es como medio, medio malo, no, si no recortaba que usaron la antigua línea temporal tipo así Mira, como si en este se volvió medio, medio malo, no sé que le hizo a U-Kan a esta línea temporal U-Kan dijo que, que su sera era más egoísta No sé, cuánto tiempo le llevó a U-Kan a hacer, cuánto tiempo le llevó a U-Kan a hacer esta era, no Eso está muy extraño, no Ok Ok, listo, bien Let's go Está nerfiadísima la lingüe Interesante ¡Un lado! ¡Por aquí! Señora Bo, está inconsciente ¡Ay, no! ¡Está muerta! ¡Aún no! Hola Lu-Kan ¿Entonces, señora Bo? ¿Están listos? Un poco cabezas duras, quizás Pero están listos Sus ojos brillan Soy Lord Lu-Kan Dios del fuego Y protector de la tierra Dios ¿La tierra? La señora Bo los estuvo preparando para este momento desde que eran niños Hoy Demostraron ser dignos de unirse a mis campeones Esta pelea fue Una prueba De su habilidad y carácter Una prueba ¡Ah! Yo pensaba que estaba un run nerfiado Pero nada, era una prueba Así que no son latones Los Lin Kue son un clan con siglos de antigüedad que se dedica a defender la tierra Dices tierra una y otra vez ¿Hablas del planeta? Aún tienen mucho que aprender El planeta homónimo es solo una parte de la tierra La tierra es uno de muchos reinos que existen Juntos Forman el universo Madre mía Por eso necesitamos campeones que defiendan el nuestro Cada vez falta menos para el gran torneo de artes marciales que enfrentará la tierra Con el mundo exterior Una vez por siglo Cada reino puede demostrar su fuerza Si bien nuestros reinos están en paz En el mundo exterior hay quienes preferirían la guerra Nuestra victoria en el torneo Apaciguaría su afán Les enseñé todo lo que pude Deben terminar su entrenamiento con Lord Kukai ¿Has entrenamiento? Ellos no pudieron vencernos Charrar ¿Qué? Estaban conteniendo sus golpes Si no los hubiéramos contenido No habrían sobrevivido Vamos Los monjes del Academia Bushi los esperan Para continuar su instrucción Estoy listo Lord Kukai Y tú Madre mía ¿Abandonar Finjan? ¿Me necesitan aquí? La tierra te necesita Riden Servirás mejor a la aldea como uno de sus campeones Lo entiendo Excelente Nos reuniremos pronto Madre mía No me acostumbro a ese Luca A otros campeones Quien soñable Keño Johnny Cage Yo que sé Lo de la primera entrega Capítulo 2 Johnny Cage Mira ajusta la hija Mira Nada sin una máquina ¿Quién es Johnny Cage? ¿Es este que parece Indiana Jones? ¿El de atrás quién es? O es el de atrás ¿El de atrás? ¿El templo? ¿El que? ¿El que? Uhhh, no me llega a base de ahora. ¿Puedes abrirlo? Sin matarnos. Esperemos que sí. Apágalas. Sí, nos acercamos. ¿Cómo es que todavía hacen? Brota petróleo del suelo. La cámara lo canaliza. ¿Algún modo? No, 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 no. Este es un personaje más sabio. Es que lo recordamos un personaje gracioso y simpático. Me parece que no va a ser así. ¿Quién es eso? Ah, no. No es ese, es ese. ¿Qué? Ah, ¿hay metal en el suelo? No es cualquier metal. Es mercurio líquido. Mierda, eso es tóxico. Letal. Pisa sol, donde yo. Ok, ¿sabes que hay? Eh, ahí hubo una pisada. Eh, no está pisando donde vos. ¿Qué? Dije. Bueno, va, ¿qué dije? Se dañaba. Saca los explosivos. ¿Ese es el puente? Si lo haces bien. Se va a caer. ¿Qué? ¿Lo haces bien? Me cargaré de las bestias. Bueno, Escalima No sé quién es Escalima Supongo que es nuevo Bueno chicos, vamos a dejar el video por acá Ya estuvimos con el primer capítulo de Kung Lao El próximo video será el capítulo de Johnny Cage Y bueno Y vamos a dejarlo por acá Espero que les haya gustado el video Suscríbanse, denle like, toquen la campanita Y chau